¡Gracias! 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 Te anticipabas un futuro catastrófico, hoy pronosticas la revolución sexual. Hoy empieza la revolución. Muchas gracias. Enhorabuena Guillem, de verdad, has llevado en este plató, en este escenario una atmósfera increíble, una atmósfera humana con la técnica que es un conjunto de verdad que da escalofríos. Enhorabuena. Espero que sean buenos los escalofríos. Sí, sí, no, perdona, quería decirte, es de gusto, de vivir la canción. Era un cumplido. Por supuesto, Rafaela, vamos. Es fantástico, eh. ¿Qué yo te voy a decir? Yo realmente, te lo digo de verdad, para mí todo esto es una excusa que yo tenía preparada desde hacía muchísimo tiempo porque tenía rumores que sabía que ibas a estar aquí. y yo lo único que quería realmente era estar a tu lado porque... Y haber montado... Y haber montado... No, por favor, no, eh. De verdad, te lo digo en serio, pasan los años, yo te recuerdo de toda la vida, o sea, me has hecho muy feliz durante mucho tiempo y han pasado los años y fíjate cómo estoy, sin pelo y de repente vengo aquí y estás exactamente igual que siempre. No, no, por favor, Diego. Gracias. Es una de las personas más sensibles, pero me pones en aburro con tantos cumplidos. No quería, de verdad, pero te lo digo en serio, Rafaela. Es realmente un artista y yo quiero preguntar a Boris si piensa lo mismo. Yo pienso exactamente lo mismo, que tú eres maravillosa y que todo esto es una excusa para estar contigo. ¡Eso es lo primero! ¡Eso es lo primero! ¡Pero tengo yo! ¡Tengo que decir ese no! ¡Rafaela! No me haces eso, soy incapaz de soportarlo, te lo digo de verdad, porque no puedo, no puedo. No puedo. Mira, eres una de las personas... Déjamelo tranquilo, es una persona de las más sensibles, un creador... Me derrumbó, me derrumbó. ...un trabajador grande, un músico de alto nivel. Eso es. Él escribe desde las ocho de la mañana, de vez en cuando, hasta las ocho de la mañana siguiente. ¿De vez en cuando? ¿Eh? No se acuesta. No se acuesta porque tiene la inspiración. Pero, Rafaela... Y gracias por lo cumplido. Pero, Rafaela... Ahora... Oye, oye... No, 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 es que quería... Tranquilo... Esa es la revolución sexual. Esa es la última canción. ...la te gusta.